hola muy buenos días me da muchísimo gusto verlos un día más aquí en el canal si no te has suscrito apóyame para seguir subiendo más vídeos como este hoy les prepararemos un platillo muy común aquí en méxico no puede faltar en las fiestas patronales reuniones familiares y en todo está metido este es el chicharrón en salsa verde además que es súper delicioso económico y fácil de hacer necesitaremos 300 gramos de chicharrón de este carnudo y delgado 450 gramos de tomatillo de este chiquito los chiles serranos dependiendo el picor que tú quieras los dientes de ajo un trozo de cebolla 5 nopales y una rama de cilantro acompañaremos este guisadito con una deliciosa agua de mandarina y aunque se ve verde ya está en temporada y está súper dulce comencemos con los nopales una vez bien lavaditos los partiremos en cuadros un poquito grandes y listo ya picamos los nopales llevaremos a cocer los nopales a una cacerolita con muy poquita agua para que adquieran sabor un poco de cebolla un puñito de sal de grano y como opción una pizca de bicarbonato para que mantengan un color muy bonito y en otro lado pondremos a cocer lo que son los tomatillos con los chiles 15 minutos después de que han estado hirviendo los nopales les apagamos porque ya están bien suavecitos en cuanto cambien de color tomates y chiles apagamos dejamos enfriar un poquito una vez tibios los llevamos a la licuadora con todo y agua con el ajo y la cebolla en una cacerola pondremos una cucharada de manteca de cerdo de preferencia si no tienes utiliza aceite de cocina y cuando se encuentre bien caliente freímos la salsa cuando comience a hervir añadimos dos tazas de agua el cilantro bien lavadito y el chicharrón el solito se irá suavizando y se irá impregnando de esta salsa aún no hemos agregado nada de sal porque como el chicharrón contiene bastante sal tendremos que calcular cuando esté suavecito incorporamos los nopales ya escurridos también ya les quitamos la cebolla y el ajo esto va quedando delicioso si lo pueden apreciar desde la cámara vamos a dejar que hierva y se sazone mientras tanto iremos probando de sal mientras que está hirviendo nuestro guisado haremos la deliciosa agua de mandarina y exprimimos el jugo el jugo de un kilo de mandarinas nos rendirá para hacer de 2 a 3 litros de agua llenamos nuestra jarra y azúcar al gusto ya por último haremos la prueba de calidad vamos a ver qué tal nos quedó qué chulo es méxico con sus frutas tradicionales deliciosa 20 minutos después de que nuestro chicharrón comenzó a hervir le vamos a apagar porque esto ha quedado listo Listo. Servimos el chicharrón. Y acompañamos con unos frijolitos negros de preferencia. Ahora sí probaremos este guisado que es de mi México lindo y querido. Con una rica tortilla de maíz. Vamos a ver qué tal nos quedó. Miren, chicharrón con carnita y frijolitos calientitos. Los nopales le dan al chicharrón ese toquecito. Y con un agua de mandarina. Cuéntame en tu país si conocen este guisado o cómo le llaman al chicharrón. Que es el cuero del cerdo doradito. Y pues a disfrutar si lo has probado. Cocínalo y guísalo así de delicioso. Yo me despido. Hasta la próxima. Hola, muy buen día a todos. Me da muchísimo gusto verlos en... Verlos... De nuevo. De nuevo.